Las autoridades policiales detuvieron a 10 sujetos acusados por muerte homicida en la última semana. Fueron capturados 35 delincuentes por delito de peligrosidad, 10 de ellos autores de muertes homicidas, 18 por robo con intimidación, asaltos, 7 abastecedores de droga. Como evidencia se les ocupó 7 kilogramos de cocaína, 26 libras de marihuana, 62 gramos de piedra crack, 9 armas de fuego y una motocicleta. Siete presos autores de muertes homicidas en el distrito 6 en perjuicio de Joan Omar Hunter, que en paz descanse, delito cometido el día sábado 5 de agosto en el barrio Canadá Sur, distrito 6 Managua. Los presos son Marvin Porfirio Vanega Ramírez, Hilder Antonio López Arquín, Darwin Martínez Guzmán, Ismael Moreno Amador, Everson Gómez Arauz, Marvin Pérez Lazo y Brisa Estefany Pérez Lazo. Como evidencias fueron ocupados objetos contusos entre piedras, tabla, una faja de cuero con manchas de sangre utilizado para golpear al hoy fallecido Joan Omar Hunter. Tres autores de muertes homicidas capturados, dos de ellos en el municipio de Prinsapolca, Costa Caribe Norte, Axalón Hernández Hernández y Miguel Ángel Hernández Hernández. Y en Rivas fue capturado Jorge Luis Mora Sánchez. En el tema de los abastecedores de droga en el municipio de Juigalpa fueron capturados Juan José Chabala Tellez, Erling Hurtado Medinas, Mara Paz Bermúdez y Roger Miranda Baez, a quienes se les ocupó 5 kilos con 271 gramos de cocaína. En los diferentes distritos de Managua fueron capturados Yuri Sotelo López y John Jiménez Chorgen, ocupándoles como evidencia un kilo con 538 gramos de cocaína, 24 libras de marihuana y 62 gramos de piedra crack. Asimismo, un arma de fuego, revólver, una motocicleta, 9 pesas digitales, más dinero de la venta de la droga. En el municipio de San José de Bocay, Chinoteca, se capturó a Juan Alberto Tinoco Celaya, a quien se le ocupó 2 libras de marihuana. 9 presos por delitos de robo con intimidación en los diferentes distritos del departamento de Managua y 10 en los departamentos del país, 2 en Granada, 3 en Chinoteca, asimismo en Chinandega, región autónoma de la costa Caribe Sur, El Rama y Costa Caribe Norte. Las 9 armas ocupadas consisten en 3 revólveres, 3 fusiles calibre 22 y 3 escopetas calibre Los sujetos y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.